Buenos días estimados estudiantes en esta ocasión les voy a indicar el funcionamiento del sistema de historias clínicas que es la plataforma digital en donde ustedes van a tener que adjuntar o subir sus documentos bueno entonces lo primero que debemos hacer es ir a nuestro navegador de preferencia y en la barra de dirección url escribimos hclinicas.naturopatiamisaelacosta.edu.es y le damos enter una vez que hacemos esto vemos que se nos carga la página principal la primera vez que ingresemos a este sistema lo que debemos hacer es registrarnos el registro será sólo la primera vez entonces voy acá a la esquina superior derecha y le doy en registro aquí vemos que tengo un formulario en el que debo llenar nombres cédula contraseña y la confirmación de la contraseña los nombres deben ser los dos los dos los dos pedidos y los dos nombres en ese orden entonces voy a ordenar con mis datos en mi caso es murillo ramos y ahí como vemos están mis dos apellidos y mis dos nombres voy a poner mi número de cédula y una contraseña que sea fácil de recordar para mí modificó la contraseña una vez que esté todos los campos llenos le doy en registro como ven accedí al sistema sin ningún problema voy a cerrar sesión y ahora le voy a dar en acceder ahora yo voy a poder ingresar con las credenciales que generé voy a poner la contraseña con la que me registré le doy en acceder y vemos que entró sin ningún problema el objetivo del sistema es que ustedes puedan subir los documentos de las historias clínicas y que los tutores puedan hacer revisiones sobre esas historias y cuando ya estén completamente corregidas asignarles su acta de evaluación entonces como estudiantes ustedes van a tener dos pantallas la esta primera que es administrar historias clínicas donde se listarán todas las historias que ustedes suban en este caso está vacía porque yo no tengo ninguna historia y la otra sección es la de agregar historia clínica es la sesión en la que ustedes van a poder subir sus historias clínicas con su respectivo documento entonces vamos a llenar este formulario antes para llenar ese formulario yo debo tener completa mi historia clínica y tenerla en formato pdf porque este seleccionar archivo sólo me va a aceptar archivos que tengan formato pdf entonces vamos a ver cómo guardar nuestras historias de un formato pdf aquí tengo una historia de ejemplo el formato supongamos que yo tengo ya lleno los datos le voy a dar en archivo guardar como voy a guardarla en el escritorio por accesibilidad y le voy a dar un nombre voy a poner historia ejemplo vemos que de tipo estaba marcado el documento word le doy clic y voy a seleccionar la extensión pdf una vez que hago esto le doy clic en guardar lo cierro y vemos que yo ya tengo guardada mi historia en formato pdf la guarda en el escritorio como ven aquí está mi historia de ejemplo punto pdf es con la que vamos a estar trabajando en este tutorial listo entonces una vez yo me posiciono aquí en agregar historia clínica el nombre viene por defecto selecciono el ciclo ejemplo cuarto ciclo el periodo lectivo y voy a hacer un comentario sobre la historia que voy a subir voy a poner de ejemplo adjunto mi historia clínica del paciente pérez es un ejemplo este comentario voy a seleccionar mi archivo voy a ir a mi escritorio que es donde estaba el archivo que guardé ven que está aquí historia ejemplo le doy a abrir se carga mi archivo vemos que todo no tenga problemas y le doy en publicar historia clínica como ven vuelvo a la pantalla principal pero esta vez ya tengo cargada mi primera historia clínica que es la que subí tengo el ciclo tengo el periodo hace cuanto fue publicada y tengo un link para poder acceder a esta historia le voy a dar aquí como ven tengo toda la información de mi historia los datos del estudiante cuando fue publicada el tutor en este caso aún no está asignado y obviamente aún no tengo acta de evaluación aún no está calificada aquí en la parte de revisiones deben aparecer todas las calificaciones o observaciones o comentarios que haga mi tutor en este caso igual están vacíos porque aún no tengo tutor asignado entonces aún no me realiza ninguna calificación y en este apartado yo puedo subir un documento más como ven aquí tengo disponible un intento más para subir un documento este intento cuando debo ocupar en caso de que mi tutor me haya hecho alguna revisión algún necesite corregir algo de mi historia clínica puedo subir yo nuevamente un documento pero por historia clínica sólo admite dos documentos el primero que ya subimos y en este caso sería el segundo que está aquí bueno eso sería todo lo que es en el proceso de subir la historia clínica a continuación les voy a mostrar cómo se vería cuando y cuando ya tengo el tutor asignado y un comentario de mi tutor bueno continuando con el vídeo voy a mostrar cómo se vería la calificación o una observación de mi tutor luego de que él ya me revisó entonces como vemos estoy en mi panel principal vengo a ver historia y como vemos en revisiones ya no está vacío está el comentario de mi tutor que en este caso es vladimir cabrera y está la revisión que él me hizo entonces como pueden ver yo veo aquí que es un comentario igual de ejemplo que me dice falta mejorar los antecedentes y completar el diagnóstico entonces en este caso como debo corregir mi historia voy a hacer uso de mí un intento más que tengo para subir un archivo corregido entonces voy a seleccionar archivo y voy a tomar el archivo que tenemos por ejemplo y voy a hacer un comentario por ejemplo adjunto historia clínica clínica con correcciones le voy a subir el documento esto quiere decir que envío mi historia clínica corregida para que el tutor me revise nuevamente y como ven tengo los dos documentos que les mencioné por historia clínica ya no voy a poder subir más documentos y hay que tener cuidado con los documentos que subo porque no voy a poder eliminarlos entonces tenemos subir el archivo correcto como ven se me deshabilita igual la opción de subir otro documento me dice límite de documento de alcanzado entonces yo ya no puedo subir más les voy a mostrar ya después de que enviamos nuestro segundo documento cómo se vería ya cuando nuestro tutor nos asigna el acta de evaluación porque si bien ya nos hizo un comentario una observación ya nos calificó pero aún no nos asigna nuestro acta de evaluación entonces les voy a mostrar cómo se vería cuando ya esté este hecho este paso bueno acabo de simular el proceso de revisión del tutor para que ustedes puedan ver cómo se vería una vez que mi tutor me asigna ya mi acta de evaluación entonces nuevamente inicié sesión estoy en mi panel principal vengo a ver historia y vemos que mi tutor me realizó una nueva observación hace 39 segundos después de que me dijo que falta mejorar los antecedentes yo volví a subir mi documento y él ahora me responde muy buen trabajo adjunto su acta de evaluación y vemos que efectivamente aquí en acta de evaluación me sale disponible entonces si yo hago clic en disponible yo puedo visualizar mi acta de evaluación que mi tutor me asignó y aquí puedo descargarla, imprimirla, guardarla, lo que mejor convenga eso sería todo con respecto a lo que se refiere a historias clínicas entonces el proceso de esta historia clínica ya terminaría esta historia clínica está calificada yo puedo agregar una nueva historia clínica en este ejemplo voy a hacer los de sexto ciclo del mismo periodo voy a poner nueva historia voy a seleccionar un archivo en este caso voy a seleccionar el que estamos ocupando de ejemplo igual voy a subirlo y vemos que tengo otra historia la primera era de cuarto ciclo hace 7 minutos ahora es una de sexto ciclo hace un segundo esta historia puede cumplir el mismo proceso como ven veo en ver historia tengo mi tutor asignado pero aún no tengo acta de evaluación aún no tengo revisiones, aún no tengo documentos y como solo subí uno puedo subir un documento más este es todo el proceso que se realiza por cada historia clínica y así podemos ver nosotros nuestras calificaciones eso sería todo en lo que respecta al sistema no lo duden que si tienen alguna pregunta o algún comentario háganos llegar al departamento de informática que estamos gustosos de ayudarles muchas gracias gracias gracias